Hola a todos, soy chaval y estamos de nuevo en un nuevo vídeo Hoy os voy a enseñar todas las rachas de este Call of Duty World War 2 Vale, esto es una zona de prueba de rachas Así podremos probar todas las rachas rápidamente Y podréis ver pues cada racha lo que hace Y como podéis ver, pues aquí nos salen enemigos todo el rato desde una zona, la zona delantera Salieron unos cuantos aliados, es una simulación, vale, de que están atacándonos Y aquí podemos probar las rachas Las rachas, vamos a empezar por la primera, que sería el Colter Monotor Que nos cuesta 300 puntos, 300 puntos es matar a 3 seguidos, vale A 3 seguidos o 3 por diferente tiempo, pero sin morir, vale El Bomba, bueno, pone Bomba al Diesel, pero es un Colter Monotor, vale Aquí como podéis ver, lanzo y cae más cerca de lo que prácticamente apunta Así que tienes que disparar más para arriba, vale Aquí tendremos que lanzar más para arriba para que llegue hasta el punto que queríamos Como podéis ver, hace un fuego que aguanta un poquito y va quemando a los enemigos que vienen Cuando hacemos la racha creo que tenemos dos, dos Colter Monotor y que, vale, van bien, van muy bien Así que se pueden utilizar Vamos a ver el UAV, el UAV es muy fácil Es el UAV típico de toda la vida, sale por aquí Esto es nuestro UAV, cuando viene nuestro UAV, pues nos lo pueden derrotar prácticamente, pues disparando con un arma potente Con el bazooka o con una aeronave de reconocimiento enemiga, como podéis ver, que termina de llegar la aeronave de reconocimiento enemiga Vale, luego tenemos aquí el avión de contra reconocimiento ¿Esto qué hace? Cuesta 25 puntos más que el UAV Esto cuando hay aquí una nave A ver si hay otra nave Quiero que pongan aquí ahora mismo Me gustaría que pusieran Un UAV enemigo, vale, aquí Que veis, que se puede golpear con la pistola Pero, con esto, lanzamos y lo revienta Vale, revienta el UAV Y lo que hay encima es que lo revienta todo Así que eso va muy bien, la verdad que va muy bien Vamos a ver La siguiente sería el paquete Que es un paquete simple, lo hemos visto ya en el juego Que cae el paquete con paracaídas Y lo podemos pinchar paracaídas para que caiga más rápido Pincha más paracaídas y cae más rápido Vale, perfecto Nos daría siempre, pues, rachías No suelen ser muy altas, como por ejemplo esta que nos han dado ahora Tampoco es muy alta Luego tendríamos el piloto de combate Esta racha ya está bastante bien Para lo poco que cuesta Cuesta 625, es una racha de 6 Y podríamos hacer así Ahora mismo podríamos encararlo Por donde nos vienen Y podríamos intentar, pues, reventarles un poco Con este caza No paramos, nunca de disparar Porque las balas no se terminan Hemos matado a 3 No está nada mal, no está nada mal Estaban juntitos, hay que decirlo Pero de normal se suele matar a 2 como mínimo Luego tenemos aquí el bomba ison, ¿vale? Que no sé por qué dicen bomba ison Y luego pone otro nombre Vamos a lanzarlo Bomba simple que cae directamente donde está la gente Y esto sí que reventa y hace mucho daño Si los pillas bien Puedes llegar a cargarte a todo el equipo He hecho una triple aquí Pero con la bomba ison He llegado a matar muchísimo más que 3 Luego tenemos aquí el lanzallamas Lanzallamas desde aquí no podemos hacer mucho Pero se sabe lo que hace el lanzallamas Para mí el lanzallamas es corto Es bastante corto Y no me gusta por eso Porque es muy corto Aunque, mira, habéis visto que se han echado para atrás Se han acojonado Luego tenemos aquí el ataque mortero Ataque bueno Si quieres hacer ataque a varios sitios Aquí, mira, hacemos así Y así Y como podéis ver va a reventar a todo el mundo Lo reventa a todo el mundo Hemos reventado a 5 Y porque el 6 estaba mucho más atrás del respawn Este ataque mortero está muy bien Cuesta 750 Es una racha de 7,5 7,1 asistencia La verdad que una racha ya bastante alta Luego tenemos aquí lo que sería la artillería Artillería también mola un montón Porque tarda bastante en desaparecer Está pegando fuerte Ahora va a matar un montón Porque mata a los 5 Y sigue petando Y si el respawn es rápido Pues va matando a más gente Como podéis ver va matando a algunos que ya había matado Está matando otra vez al mismo equipo Porque tarda unos segundos en desaparecer Tendremos luego aquí los cañones antiaéreos Estos cañones Revienta todos los UAVs A ver, aquí hay uno Miramos Y vais a ver como Ha reventado los dos UAVs Esta artillería está muy bien Pero es elevada Cuesta 950 No está nada mal para lo que hace Pero yo creo que es demasiado elevada Para solamente destruir UAVs Porque muchas veces ¿Qué vas a destruir? ¿Solamente un UAV? Claro Mucha gente se lo pondrá esto Para destruir rachas más altas Como estas Pero es que estas rachas Poca gente se lo saca Ahora mismo Luego tenemos aquí El lanzamiento de emergencia Que lanza 3 paquetes Es como un paquete Pero bueno Te lanza 3 Muy raro Muy raro Que te lance paquetes Muy altos De De valor muy alto Rachas altas No te suelen caer Te suelen caer Pues UAV Hostia Ha matado uno con el paquete ¿Vale? Como vais a ver Pues son rachas Que ya hemos utilizado Que son de las De las poquitas Hemos visto que Los paquetes también Matan a los enemigos ¿Eh? Atentos con eso Quedaros con eso Que es importante Luego tenemos aquí Con 1050 puntos El ataque incendiario Este mola Este mola Lanzas aquí Y si lanzas en línea Como toca Vais a Vais a flipar Este me gustó mucho El otro día que lo probé Que quema A todo el mundo Vais a ver Vais a flipar ¿Eh? Fijaros Fijaros ¿Eh? Fijaros 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 Como Revienta Que sigue matando Sigue matando Quema Quema Va quemando Va quemando La gente Ahora mismo está muriendo No sé ni cómo Esto me ha gustado un montón Este bombardero Mola un montón Pero Si los pillas Porque si no los pillas en línea Aquí es muy fácil Porque están saliendo en línea En el muchojodo Será más difícil Pero bueno Se podrá jugar Lo intentaremos sacar Dentro de nada Luego tendremos Como podéis ver Instrucción básica De logística Instrucción básica De requerimiento Vale Aquí es con una ventaja O con la otra La ventaja De requerimiento Es la que Aunque te maten Sigues contando Tienes que hacer 1900 puntos ¿Eh? Son matar a 20 tíos Y la otra es Instrucción básica De logística Es como digamos Línea dura ¿Vale? Luego tenemos aquí Los paracaidistas Que ya sabéis todos Como funcionan Lo vimos en la beta Que bajan Y bueno Pues matan Aquí matarán Un poco más Porque son bots Pero En verdad Para el precio que tienen Son bastante malos Mira Ya ha muerto uno Ha matado uno Es que No Es que Vale Matan Pero Les cuesta un poco Deberían costarle Un poco más De morir Digo yo Han hecho a 5 Pero porque vienen De frente Y son bots ¿Eh? Porque en un multi Cuesta un poco más Que maten ¿Eh? Este bombardero Me ha gustado un montón Vale 1400 1200 Si utilizas La ventaja logística Y 2000 2800 Si utilizas Requerimientos estos Es flipante Fijaros ¿Eh? Es un bombardero Que mata todo Al A tu entorno Menos donde estás tú Van a explotar Todos por los aires Ahora A ver si los Aliados estos Fijaros Que reventada ¿Vale? Es la primera Pero es que ahora Va a haber otra Pasada Son dos pasadas Fijaros en el minimapa Que vuelve a pasar Y vuelve a reventar Es que revienta Pero de una manera Espectacular Si esto es un mapa Pequeño Y te la sacas Pueden correr Pueden correr Espera que vuelve A pasar Es impresionante Esta racha Para mi es la nuclear Esto es la nuclear No puede ser Mega Mega baja De 7 Racha de 7 Esta nos cuesta 1400 No está Nada mal Es una racha De 14 No está nada mal Yo creo que es una racha Que me la voy a poner Últimamente Esta racha Me está gustando muchísimo Y luego tenemos Esta de aquí De 1700 Que es el artillero De torreta Esférica Que también está bien Pero Me ha gustado más Lo que sería La otra racha Porque puedes Seguir jugando Y no dejas El personaje Quieto Aquí Vale Matas un montón Porque si lo pillas Vas a matarle un montón Pero Te pueden destruir El avión Fácilmente Esto como si fuera Digamos El El V-Toll Del Del Blancos 2 O El piloto de combate Del Calutti Ghost Es una racha Pues Que sale En todos los Calututis Muy parecida A todas las rachas Que salen En todos los Calututis Y bueno La verdad que Me han gustado Bastante las rachas Las rachas Que me han gustado Muchísimo Vale Serían Las dos últimas Los Paragay Esta lo sometería Esta de aquí También me ha gustado Aunque la veo Un poco Desperdicio Porque seguramente Matas a uno o a dos Porque si no lanzas bien A ver Vamos a lanzar Mal Vamos a lanzar Así En vez de en línea Vamos a lanzar De lado A ver cuantos mata Supongo que Tampoco serán tan tontos Para meterse en el fuego Caerá la primera vez Matará a los primeros Vale Mata a cuatro Y lo demás Supongo que no se meterán En el fuego A ver Si se mete en el fuego Pero porque son bots Vale La gente no se metería Y tampoco Vienen juntitos Hay que Tenerlo todo en cuenta Pero bueno Espero que les haya gustado Este vídeo De enseñando Las rachas Próximamente Tendréis más vídeos Enseñando Más cositas Así que Espero que estéis Atentos al canal Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Activad la campanita Y un saludo a todos Dejar abajo en los comentarios Cualquier pregunta De las rachas O lo que penséis De estas rachas Un saludo a todos Hasta la próxima Tchau Tchau ¡Gracias!